De tu lado, sin tu mirada. El maestro Dilo de Línguez. Quedar sin tu mirada despertida Se ha morido un poco cada día Sentirse muy ajeno a este sol A este sol Será cual despedir la primavera ¿Por qué tan breve fuiste, mariposa? Que apenas un poquito de tu bueno Le vio de su amarillo a mi paisaje ¿Por qué tan breve fuiste, mariposa? Que apenas un poquito de tu bueno Le vio de su amarillo a mi paisaje